Amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran todas ustedes y todos ustedes el día de hoy? Por aquí es lunes, un feliz inicio de semana, que estén pasando una semanita súper bonita. Es el día de mi cumpleaños, quiero agradecerles a todos los que se tomaron la molestia de felicitarme, muchas pero muchísimas gracias. No he hecho nada interesante, no he hecho nada de otro mundo, he estado trabajando, hoy estuve cuidando al niño, estuve limpiando la casa, ya saben, lo mismo de todos los días. Me acabo de bañar también y estas son las fachas que traigo el día de hoy, no vayan a creer de que ando acá bien guapetona, no, estoy en la casa, ya saben, quiero estar relajada. Estas son las mañanitas. Ya llegó Juanito de trabajar, me trajo un pastel. No se te vaya a quedar, que esté así como, ya se mueve. Ah, no, entonces póngalo en la mesa, ahorita lo partimos. Vamos a hacer un en vivo partiendo ese pastel, espero no se lo hayan perdido. Amigas y amigos, vean, por aquí ando cociendo este yuca, nosotros la conocemos como yuca, y ahorita puse a cocerla, luego de eso la voy a hacer, ah, la voy a pasar por un poquito de aceite, como freír un poquito. Entonces lo único que hice fue ponerla a cocer en agua con un poquito de sal. Y ahorita voy a preparar una salsita. Según yo que ya iba a hacer una salsa y no he hecho la carne. Miren, estas son costillas, pero mucha gente hace el chicharrón con yuca, pero yo no quiero chicharrón. Entonces voy a hacer unas costillas. Igual así dejo ya hechas para mañana. Voy a condimentar mi costilla, ustedes ya saben como yo condimento. Nada más le pongo sal, le pongo comino y le pongo un poquito de sal de ajo. Y también le pongo vinagre. Ya tengo la olla con el aceite en lo que estoy condimentando la carne, así ya se va calentando el aceite. Y ahora solo lo voy a mezclar. Vean donde tengo a Lía. Es que les voy a contar que Lía estaba dormida, se durmió y a lo mejor ella pensó de que ya no se iba a despertar hasta mañana. No mi amor, ¿y qué fue? Y entonces ahí la senté porque estaba llore y llore. Púrese, a ella le encanta el pastel. Solo una, una fresita agarre. No, si es que no es suyo para que lo sople, agárrele la fresita. Agárrele la fresita para que vaya con papi. No, tú el pastel no, solo es una fresita, vaya. Y un chocolatito, vaya. Vaya, siéntese con papi. Ya está mi aceite para hacer mi carne. Así que voy a ir poniendo mi carne para que vaya friando. Ok, chicas, para preparar mi salsa, le voy a poner un poquito de aceite. Ahí está. Le voy a poner un poquito de cebolla que piqué. Le quería poner chile, pero no tengo chile. Entonces nada más le voy a poner cebolla. Y voy a dejar que la cebolla se dore un poquito. Y una vez que la cebolla ya esté dorada, le voy a poner la sal. Yo le pongo de esta. Dile a papi. Ve a decirle a papi que te lo ponga el día. Ahora, le pongo una cucharada de azúcar. Y una de consomé de pollo. Y lo mezclamos. Ahora le voy a agregar un poquito de mantequilla o crema, como ustedes le quieran llamar. Ahí está. Sí, me gusta porque queda como de un color anaranjadito. Entonces me gusta. Y también queda muy rico el sabor. Ahora le voy a agregar un vaso con agua. La mezclamos otra vez. Y la dejamos que hierva. O irpa. Bueno, como le digan, ¿verdad? Amigas y amigos, así va todo en la cocina. Por aquí está la carnita. Por aquí está la salsa que ya estoy hirviendo. La yuca también ya casi está lista. Y por aquí ya me preparé mi ensaladita de repollo. Y por aquí también, vean, ya me estoy tomando mi cervecita. Cocinando y tomándome mi cervecita. En lo que se termina de hacer la carne, vean qué pelo lo que traigo. Bueno, no importa, ¿verdad? Hoy yo no tenía penes de sal de a ningún lado. Esta cervecita está súper rica. En lo que se termina de hacer la carne. Amigas y amigos, yo no celebro mi cumpleaños porque yo aquí no tengo como decir amigos, amigos, cercanos. No los tengo aquí. Los tengo como en otro estado, otros estados. Mi familia vive en... Tengo familia en varios estados. La familia más cerca que yo tengo, ellos viven en... ¿cómo se llama? En Bayton Rouge. Entonces, igual está a dos horas donde yo vivo. El año pasado, les voy a contar una experiencia que tuve el año pasado para mi cumpleaños. El año pasado yo quise celebrar mi cumpleaños con compañeros que yo tenía de mi trabajo anterior, no que yo había tenido, con mi familia, amistades, etc. Yo invité amistades, yo invité excompañeros de trabajo y invité mi familia. Yo, amigas y amigos, déjenme le bajo un poquito el teléfono porque no quiero que me vayan a poner deliciosos. Espérenme que voy a bajar la carne porque se me va a quemar y ya estuve. Y voy a poner a freír la yuca. Vean, la carne ya está lista. Ahorita la voy a bajar y por aquí tengo la yuca. Ya está cocida, solo la voy a poner un poquitito, nada más para que se doren el aceite. Vean, ahí tengo ya friéndose la yuca. Nada más la dejo ratito, como digamos unos dos minutos y la bajo, nada más para que se dore un poquito. Y por aquí ya estuvo la carne. Ahorita les sigo contando la historia, nada más déjenme que hago la yuca porque si no se me quema. Bueno, pues como les estaba contando, ahorita en lo que se fría la yuca, Juanito me quiso celebrar mi cumpleaños el año pasado. Y la verdad yo no juzgo a las personas que no asistieron a mi cumpleaños porque en este país, amigas y amigos, muchos de ustedes que viven aquí lo saben, la mayoría de personas trabajan de lunes a domingo. Que era el caso de las personas que yo había invitado a mi cumpleaños, pues. Pero también se me hizo como mala onda, ¿no? Como de mala fe de que no me hayan avisado. De que yo les pregunté incluso un día antes si iban a venir y todos me dijeron que sí. Entonces cuando uno hace una fiesta, uno compra para la cantidad de personas que uno invitó. Yo había invitado aproximadamente 20, 25 personas. Entonces nosotros fuimos a comprar las cosas para el cumpleaños. Compramos comida para 20, 25 personas. Compramos de todo el día de mi cumpleaños, amigas y amigos. Así se los voy a decir. Nada más asistió mi familia. Mi familia que vino desde Beighton Rouge hasta acá. A donde yo vivo, que yo vivo en Sulfur. Vinieron desde Beighton Rouge hasta Sulfur. Para estar conmigo el día de mi cumpleaños, que fueron dos horas. Y pues imagínense. Nosotros nos quedamos con todas las cosas que habíamos comprado. Y pues los demás no llegaron porque algunos salieron tarde de su trabajo. Salieron cansados. Otros ya tenían compromiso. Y lo que sí me molestó fue que no me avisaran. Y pues en este país uno no puede hacer así como una gran celebración. Y menos cuando tiene la familia pues un poquito retirado. Por eso yo hoy, el día de mi cumpleaños, le dije a Juan, yo no quiero nada. Yo nada más quiero estar con ustedes. Que pues es lo mejor, ¿no? Eso fue lo que me pasó en mi cumpleaños el año pasado. Así que saludcita. Ya estuvo la yuca. Ahorita la voy a bajar. Y voy a comenzar a servir. Poniendo carnita. Esta es la comida de Juan y después me sirvo la mía. Siempre le sirvo la del primer. Y también le ponemos unos pedacitos de yuca. Vamos a ver cuál otro le pongo. Voy a poner cuatro. Ahí está. Le colocamos. Espérate, Juanito. Le colocamos repollo. Pásenme la salsa. Esa que está ahí. Y la cuchara esa. Le ponemos también a tomate. Pásenme la cuchara grande esa. Y le ponemos su respectiva salsita. Por aquí habla Juan ya. Olió la comida. Sí, solo siente el olorcito de la comida. Y viene rapidito. Espérate, Juan. Déjeme terminar que termino de servir la comida. Ok, ahí está. Sientes, hay que hacer la salsa. Hola. Hola, mi amor. Y le ponemos quesito. Y, amigas y amigos, esta es la carne con yuca. Vean nada más qué rico. Con una cervecita. Les quería hacer un envío ahorita comiendo. Pero no me voy a estar tranquila. Y quiero comer tranquila. Mis sagrados alimentos. Entonces se los hago cuando termine de comer. Carne. Repollo. Y yuca. Mira, Sandy. ¿Qué es, carita? Es carne de cerdo con yuca. Y ensalada. Y si quieren le pueden poner chile también. ¿No le va a poner chile usted, Juan? Y salud. Amigas y amigos. Hola. Estamos aquí en el envío ahorita. Los que se lo perdieron. Qué lástima, verdad. Estamos aquí partiendo un pastel. Y Juan me acaba de enterrar la cabeza en el pastel. Así que, besos y saluditos para todas las personas que nos vieron en el envío. Y muchas gracias para todas las personitas que me han estado felicitando. Mi gente, estoy en el envío. Y quiero desearle feliz cumpleaños a Jessy Reyes. Que está cumpliendo años. Mañana. Hoy es lunes. Mañana martes. Espero, pues, quizá ustedes vean el video del miércoles. Y felicidades, Jessy Reyes. Te deseo que tengas muchos años más alrededor de todos tus seres queridos que tanto te aman y te quieren. Amigas y amigos, acabo de transmitir en vivo. Me acaba de partir el pastel, Juanito. Lamentablemente no pude grabar para el vlog. Pero, pues, ahí los que estuvieron en el envío. Muchas gracias por haber formado parte de que me cantaran las mañanitas. Y, vean, quiero llorar porque me hace falta mi familia. Pero, pero no voy a llorar, ¿ok? Porque yo soy una mujer muy fuerte y no voy a llorar. Y ahí está el pastel. Pero, pues, ya yo ya le comí todas las fresitas que tenía encima con Lía. Y lo que había sacado encima como unos caramelos, algo así. Y Lía ya le pegó un amor, un pum. Ya le arrancó un pedazo para darle a Lía. Lía ya come pastel. ¿Te gustó, mi amor? Lía, estaba rico el pastel. Decile, pues, queremos pastel, pastel, pastel. Lía me estaba cantando. Queremos pastel, pastel, pastel. Qué lindo, mi amor, que te amo. ¿Qué es esta? Pelota. Pastel. Pastel. Pelota. Control. Sí. Dile bye. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.